¡Qué rayos! ¡Se voy rápido! Hace 20 minutos, una sobrecarga dejó sin visitar a todo el oeste del Pacífico. Necesitamos a alguien que averigüe a qué nos enfrentamos. Ahora estará subiendo a quién, yo creo. No tenemos opción. Pero qué... ¿Usted está armando? Sí, yo estoy armando. Oiga, amigo. ¿Cuál es su nombre? Ven y... ¡A nadie le importa! ¡Quieto, policía! Eh... ¡Mia... ¡Ay, qué mar... Bien, amigo, quiero respuestas. Básicamente voy a tener que salvar tu planeta. ¿Eso es todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar. ¡Oh, oh! ¡Ay, mira! Hoy di nueve millones de pasos. Quédate ahí, no hagas un ruido. ¿Cuánto falta? No puedo respirar aquí. ¿Lleva a su hijo en esa bolsa? No. Digo, sí es un niño, pero no es mío. ¿No es su hijo? Hula desodorante a sándwich podrido. Gracias por ver el video.